Muchas gracias. Buenas noches. Tiempo sin venir a Barquisimete. Por aquí estamos de vuelta. La ciudad en la que más he cantado en todo mi vida. La ciudad en la que más he cantado en todo mi vida. A ritmo de mío y con tu respirar. Recibo el sabor del beso de mío. Y el fin de la noche mucho más nos acerda. En el ambiente todo se presta. El sentido de mi cielo que sepa. Solo tuyo, baila conmigo. Esa noche es tuya, es mía. Es nuestra melodía. Baila conmigo. La ciudad en la que más he cantado en todo mi vida. Baila conmigo. La ciudad en la que más he cantado en todo mi vida. Baila conmigo. Baila conmigo. Baila conmigo. O sea que sepa. Las líneas tan perfectas, que se hizo allá, que se mató en tu cuello. Y cuando caminas, recibo el arroz del deseo no me dio. El cielo de la noche, que jamás nos acerca. En el ámbito, todo siempre está, bailando con el cielo, que sepas. Solo tú y yo, baila conmigo. Es la noche, es tuya, es mía, es nuestra melodía, baila conmigo. Es la noche, 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 es nuestra melodía, baila conmigo. ¡Gracias! 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 Eddie Pérez en la guitarra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!